Yo os voy a comentar principalmente cuáles son para mí los hábitos fundamentales que tenéis que tener para pasar al siguiente nivel. Un hábito es una acción repetida en el tiempo y sobre todo algo que se repite diariamente. Y yo hay ciertos hábitos que no he dejado de repetir desde los últimos cinco años y entonces lo que ha pasado es que eso día a día, cada día me ha ido dando más leverage, más transformación y me ha ido dando más impacto. Es decir, quien soy hoy y los resultados que tengo el día de hoy no son causa de la suerte. Hay mucha gente que cuando me dice, ay Álvaro, qué suerte tuviste a la hora de tomar esta acción. ¡Suerte! Yo no tuve suerte. Tuve unas pelotas que no tuve nadie para hacerlo. Y eso es justamente lo que quiero que te preguntes a ti. ¿Estás teniendo pelotas o estás teniendo excusas? Y para las mujeres estáis teniendo varios o estáis teniendo excusas. Porque al final toda acción que nosotros estamos haciendo continuamente suma. Ninguna acción se exime de la vista del universo. El universo siempre te está mirando y si tú continuamente estás tomando acciones a pesar de tus miedos, el universo cada vez te va a dar mejores terrenos para tu poder evolucionar. Pero si el universo te está viendo y no estás haciendo nada, cada vez tú te estás abocando más al fracaso. Entonces el primer hábito que yo considero súper imprescindible y ahora mismo en este momento de crisis es mirar la vida con positividad. Acostúmbrate a decir gracias a todo lo que te pase. Y sobre todo acostúmbrate a decir gracias con muchísima más fuerza cuando el evento que se te ponga adelante sea justamente uno de los mayores obstáculos. Porque si tú estás teniendo la oportunidad de vivir estos obstáculos, significa que si aprendes a superarlo vas a poder poner al servicio del resto absolutamente todo el aprendizaje que tuviste. Y al final siento que ese es el motivo de la vida de muchas personas. La gran mayoría de personas, espero que no seas tú, son las personas que cuando tienen un momento difícil dicen no, ya lo hago mañana. Y al final el ya lo hago mañana o ya lo hago después es no lo voy a hacer nunca. Porque cuando tú dices que no hay una oportunidad de crecimiento el cerebro desarrolla un poco más de miedo y luego más miedo y luego más miedo. Y al final te das cuenta de que eres un paralizado y acojonado porque piensas demasiado en las cosas. Entonces ahora mismo estás justamente ante una oportunidad donde las cosas que se van a presentar no van a ser fáciles. Y te digo algo, yo que me he estado preparando para esto, lo que se viene en los próximos tiempos hasta el 2023, porque yo tengo información privilegiada es más difícil que lo que estamos pasando ahora. Porque la crisis no va a terminar como mínimo hasta el 2023. Ahí es donde nosotros nos vamos a levantar. Eso sí, no significa que no existan oportunidades. Oportunidades hay muchísimas. Pero tengo que ser yo una posibilidad para el mundo cuando existen justamente estos momentos difíciles. Y cuando tú te ves como una posibilidad para crear algo nuevo ahí es justamente cuando tú te conviertes en un hombre o en una mujer capaz de crear diferentes realidades que empoderen y que ayuden e incluso que dirijan a un montón de personas hacia el éxito. Siempre hay posibilidades de crecimiento. Va a haber personas que por su creencia o por sus pensamientos están destinadas, literalmente, y siento compasión hacia esas personas, están destinadas a fracasar. Y hay muchas personas que actualmente van a fracasar y se van a convertir en víctimas y van a decir un montón de cosas. Pero yo no quiero que tú vivas esa realidad porque a lo mejor es una realidad que ya has vivido. Es una realidad que yo viví y os lo juro, es asquerosa. Porque tú no puedes cambiar. Por mucho que pienses que puedes cambiar al final no lo haces. Y estás siempre atrapado en una jaula. Es como estar realmente en un zoo. Tú sabes el potencial que tienes, pero al sentirte en una jaula no puedes salir de ahí. Entonces básicamente yo os invito a que veáis vuestra cárcel como una cárcel sin rejas donde tenéis la posibilidad de salir, donde tenéis la posibilidad de crear diferentes cosas y donde tenéis la posibilidad de empoderados continuamente para mejorar la vida vuestra y la vida de un montón de personas. Entonces, como bien ha dicho Javi, cuando tú encuentras tú por qué y tú para qué, entonces desde ese momento es como que te cambias las gafas con las que miras la vida y las nuevas gafas solamente ven momentos increíbles y momentos súper positivos. Te invito a que en vez de preguntarte por qué me pasa esto, empiece a preguntarte ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es lo que necesita de mí esta situación para salir triunfador, para salir exitoso? Y el poder de tus preguntas te va a llevar también a respuestas poderosas. Pero si te haces preguntas que no te empoderan, al final tus respuestas van a ser siempre mediocres. Entonces hazte preguntas de calidad y te lo juro, las acciones van a ser de calidad. Van a ser más difíciles que las otras. Pero os lo juro, solamente después de hacer esa acción que te cueste tanto, después cuando venga el resultado, entonces dirás por eso mereció la pena hacerlo. Por eso mereció la pena hacerlo. Yo soy una persona que estudié biología y después de estudiar biología quise cambiar y dedicarme al coaching. Mi familia me dijo estás loco. Mis amigos me dijeron lo siento pero ya no te queremos en este grupo, eres un fraude para nosotros. Mis profesores me estuvieron continuamente insistiendo en que yo me quedase trabajando en un laboratorio. Pero primero, yo sabía que eso no era para mí, nada. Segundo, el dinero que yo iba a recibir haciendo esto no me daba a mí la calidad de vida que yo quería. Y segundo, yo no me visualizaba en un futuro así. Entonces, si yo no quería un futuro así, tenía que estar dispuesto a pagar precios. E incluso tenía que estar dispuesto a pagar ciertas consecuencias y a perder ciertas personas. Pero dime tú si ahora mismo todas las personas que están en tu vida te están empoderando o a lo mejor hay personas que tú tienes en tu vida que te están restando. Y entonces, si tienes personas que te restan, no están sumando. ¿Y qué persona estás siendo tú a la hora de elegir esas amistades en tu vida? ¿En qué persona te estás convirtiendo tú cuando estás pasando tiempo con personas que te están restando y que estás a un bajo nivel? Y que apunta a esta frase, porque esta frase la he aprendido hace 10 años y la verdad que la he seguido al pie de la letra. Yo estoy continuamente quedando con personas que tienen un poder mayor que yo en diferentes habilidades que yo no domino. Y la frase que a mí me dijeron es, cuando tú eres el más inteligente de la sala, estás en la sala equivocada. Dime tú si muchas veces no quieres ser más inteligente para sentirte que tienes poder. Pero al estar siempre con personas que son menos que tú, eso te está debilitando porque no estás creciendo. Y si no estás creciendo, estás muriendo. Y eso es justamente lo que quiero que sepas. Ahora mismo en tu casa es tiempo de crecer, es tiempo de aprender, es tiempo de pasar el tiempo con personas que saben mucho más. Y ten en cuenta una cosa, ahora mismo el mundo va a tender a digitalizarse. Los negocios que ahora mismo no están funcionando, no van a querer volver a pagar el precio en caso de que vuelva a haber otra pandemia y en caso de que hubiese otra crisis. Entonces ahora mismo casi todos los comercios van a tender a digitalizarse, van a vender infoproductos, van a abrir su empresa en línea, van a buscar diferentes necesidades. De hecho ahora mismo ya hay médicos que están trabajando como nosotros, vía Zoom, atendiendo a pacientes vía Zoom. Hoy por ejemplo, el chico con el que yo estoy viviendo, escucha a la iglesia, lo están escuchando a través de internet. O sea, ahora mismo va a haber un montón de personas que estén decidiendo y optando por hacer teletrabajo. Mi padre está teletrabajando desde su casa y es algo también que nos va a abrir un montón de posibilidades. Entonces tú busca cuál es justamente la mayor habilidad que yo tengo que la puedo poner al servicio del resto a través de internet y de qué manera yo puedo monetizar mi pasión. Pero para eso vas a tener que aprender de ventas. Porque al final lo más importante no es tener un producto, lo más importante es saber venderlo. Y cuando tú sabes vender un producto, ¿qué es lo que sucede? Que va a haber un montón de personas que van a empezar a ver valor a ese producto porque tú sabes cómo lo estás haciendo. Para mí realmente lo que me permitió estar donde estoy es justamente el pasar de tener un producto bueno y no saber venderlo a tener un producto que es igualmente de bueno, pero saber venderlo. Porque traía un montón más de gente y la gente embrutecía por comprarlo. Y eso es justamente lo que me da a mí la libertad financiera. Yo ahora mismo durante los próximos cuatro meses no voy a tener ningún evento en vivo. Ninguno. Y para mí era una putada. Era una putada hace cuatro años. Pero ahora mismo yo estoy en Playa del Carmen, estoy en una casa con piscinas, estoy en una casa con tres pisos. ¿Por qué? Porque ahora mismo hasta cuando estoy durmiendo estoy rentabilizando todos mis productos a través de anuncios en Facebook, a través de gente que está haciendo diferentes llamadas y al final tengo otras personas y un sistema creado que me permite estar ganando dinero 24-7 sin yo moverme de mi sofá mientras me sigo formando para ofrecer mejores productos. Entonces, siempre mira la vida con positividad y trata de ver cuáles son las cosas y las posibilidades que se están abriendo para poder ser un crack o una crack en tu negocio. La segunda cosa, estamos todos en casa. Estamos todos ahora mismo recluidos porque no podemos salir para evitar que todo esto como que pase a una crisis mayor. Entonces, por ejemplo, he tenido en mi Instagram un directo con Eugro Yer, que es un súper gran amigo mío, que yo lo conocí justamente antes de empezar a YouTube y empezamos como a colaborar. Y me ha dicho una cosa que es cierta. Ahora mismo estamos en casa y hay muchísimas veces que la gente que va a trabajar, cuando se va a trabajar, lo primero que hace es se levanta, se ducha, se viste, se arregla, se pone guapo, guapo y dice ahora ya estoy listo para ir al puesto de trabajo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que sucede? Que ahora muchas personas, como saben que tienen que trabajar en casa, como tienen que formarse en casa, primero se levantan más tarde, segundo, ay no me ducho, me ducho luego más tarde, tercero, voy a desayunar, cuarto, voy a trabajar en pijama. Imagínate tú lo que te estás diciendo si no estás cambiando ciertos hábitos. Al final acabas haciendo nada e incluso como estás en casa, piensas que tienes todo el día para hacer lo que quieras hacer y luego te das cuenta de que el tiempo ha pasado y que no has hecho nada. Comentarme aquí si tenéis días de esos, donde sentís que tenéis 24 horas y no las aprovecháis. Y eso realmente es una previa de tiempo porque hay mucha gente que te está diciendo aprovecha la crisis ahora para formarte, pero te das cuenta de que tienes todo y luego acabas teniendo nada. Y esto es algo que hay que cambiar. Y entonces a mí cuando me lo dijo Oje dijo, ¿qué razón tiene? O sea, y esa es una de las cosas que a mí me gusta hacer. O sea, a mí no me gusta andar en pijama por la casa. De hecho, a mis compañeros de piso cuando salen pijama les digo, vístete. O sea, porque considero primero que es una falta de respeto. El pijama está para dormir si utilizas pijama, pero si no lo está para mostrármelo, o si no estás ahora mismo en un periodo donde tengas que estar con pijama, entonces no cambies esos hábitos. En cuanto te levantes, que esto es ahora mismo el siguiente punto de lo que te voy a decir, en cuanto te levantes, tómate una ducha. Si es de agua fría, te va a activar muchísimo más. Y segundo, arréglate. Si te tienes que peinar para sentirte guapo, ponte guapo. Si a ti te gusta pintarte porque eres mujer, píntate, pero arréglate como si fuese un día de trabajo. Porque mentalmente eso te está programando para que cuando llegues al salón, digas, aquí es donde tengo que tener mi trabajo. Y sobre todo, ponte una oficina que no sea en tu habitación. Y cuando tú estés trabajando, cuando estés enfocado, utiliza solamente un espacio para trabajar y otro para tener ocio. Algo que a mí me dijeron, que era súper importante, era el tema de, cuando estés trabajando, no te vayas a la cama. O cuando tú estés viendo la televisión, no veas la televisión en la cama. Porque si no vas a alterar las horas de sueño y vas a confundir tu cerebro. El cerebro siempre asocia información al lugar donde tú estás desenvolviendo cierta actividad. Entonces, trata siempre de dejar, definir cuáles son los espacios de la casa donde yo voy a realizar ciertas actividades y no hagas ninguna otra actividad ahí. Es decir, yo por ejemplo, ahora mismo este es mi sitio de trabajo, pero yo el móvil, o mi momento de ocio, no lo tengo aquí. Yo me voy al sofá o me voy a otro sitio para tener mi momento de ocio. Porque, ¿qué es lo que pasa si yo estoy con el móvil y estoy teniendo mis horas de ocio justamente cuando estoy trabajando? Que al final un día me voy a poner a trabajar y voy a estar más tiempo perdido en el móvil que justamente haciendo esto. Entonces, separa justamente las zonas donde tú vas a realizar las diferentes actividades porque eso es justamente lo que te va a dictaminar. Tercer punto, súper importante, ¿vale? Dedica la primera hora del día a ti. Para mí algo súper importante que ha traído el coronavirus es el tema de que por primera vez estamos pasando tiempo con nosotros y por primera vez nos estamos dando cuenta de cómo pensamos en automático. La sociedad siempre nos enseñó a no saber cómo estar solos. Sin embargo, cuando tú eres capaz de estar en paz contigo mismo, cuando tú eres capaz de sentir verdadero amor por ti y saber que eres la persona más apta para realizar cualquier actividad en la vida en este momento, desde ese punto vas a poder hacer cualquier cosa porque tus creencias son súper empoderantes, porque tú sabes que eres la mejor opción que tienes. Sin embargo, cuando tú te levantas y lo primero que haces es mirar el móvil, cuando tú te levantas y lo primero que haces es hablar con tu compañero de piso, cuando tú te levantas y haces una llamada, ¿a quién le estás dando importancia? A otra persona, a otra actividad, a otra acción. ¿Y qué es lo que te estás diciendo a ti mismo? No me quiero. Entonces, siempre en la primera hora del día, ahora que nosotros tenemos mucho tiempo, pásalo contigo. Y pasa tiempo contigo, es decir, ahora es un momento en el que puedes tener la habitación ordenada. Cuando tú cuidas tu habitación, inconscientemente te estás diciendo valoro mis cosas. Y cuando valoro mis cosas, eso significa que tú eres valioso y cuando tú eres valioso, te vas a dar permiso para hacer muchas cosas. Es algo que se va desencadenando. ¿Ok? Luego, además, también, ducha que pasa tiempo contigo en la ducha. Uno de mis hábitos también, ahora que yo estoy solo, es el tema de cuando me levanto, lo primero que hago es meditar, me voy al baño y cuando yo estoy en el baño me miro al espejo. Me miro al espejo y me expreso desde lo más profundo de mi corazón qué es lo que siento por mí. Porque hay muchas veces que para el resto de personas tenemos un montón de palabras bonitas. Pero, ¿cuántas palabras bonitas te dices tú a lo largo del día? Lo único que te dices es no puedo, no me lo merezco, es que no soy capaz, es que no tengo las habilidades. ¿Te das cuenta? Hay muchas veces que tú contigo mismo eres tu mayor enemigo, sin embargo, elige conscientemente pasar tiempo contigo de una manera en la cual te puedas dar cariño, te puedas dar amor y te puedas sentir completamente empoderado. Cuando tú realmente empiezas a trabajarte a ti mismo y empiezas a sentirte cómodo con la persona que eres, te lo juro, te van a hacer una llamada, va a venir un amigo a visitarte o te van a querer distraer diferentes cosas y tú vas a decir no, elijo estar conmigo porque sé que soy la persona más importante. ¿Por qué estamos reaccionando? Porque sabemos que nuestra vida no es importante y por eso no tomamos las acciones que nosotros queremos, porque queremos lo mejor para el resto pero no para nosotros mismos y siento que justamente estos días son justamente para darnos cuenta del valor que tenemos y que somos mucho más de lo que nosotros creemos que somos. Nos acostumbramos a poner etiquetas al resto y a nosotros mismos pero cuando te quitas de la etiqueta y empiezas a ser tú mismo y te das permiso para explorar y para probar diferentes cosas ahí es justamente cuando empiezas a crecer y este es un gran mensaje para vosotros este es un momento donde puedes empezar a explorar diferentes habilidades a lo mejor que digas a lo mejor que digas que solamente eras buen matemático solamente eras buen informático solamente eras bueno haciendo lo que haces habitualmente pero justamente ahora con toda la cantidad de posibilidades que se han abierto a lo mejor también es tu posibilidad para darte cuenta que puedes ser bueno en diferentes cosas a lo mejor te puedes dar cuenta que eres un grandísimo vendedor y puedes generar dinero vendiendo online o vendiendo por whatsapp a lo mejor te das cuenta de que eres un grandísimo comunicador y puedes empezar a crearte un canal de youtube y hacer diferentes cosas estás en un momento donde yo lo llamo el momento de las oportunidades y para empezar a aprovechar las oportunidades tienes que tomar acciones desafiantes porque en el primer momento en el cual desafías a tu cerebro y te das la posibilidad de probar a hacer algo nuevo ahí dices anda si también era bueno en esto y ahí es cuando empieza a aumentar tu autoestima entonces si ahora mismo estás en un momento donde requieres dinero hacer caso Diego y Cristian tienen un super programa donde realmente te van a enseñar a vender y si ahora mismo puedes empezar a practicar esa habilidad para empezar a hacer mejores ventas que mejore la economía y darte cuenta que eres un líder porque vender no lo puede hacer cualquiera el vender solamente lo hace la gente que inspira en el vender muchas veces lo asociamos a quiero sacar algo de ti cuando para mi vender es estar haciendo el mayor favor a la otra persona porque le puede estar vendiendo un producto que le está cambiando la vida entonces hay quien está ganando el cliente que lo está teniendo o yo que estoy que estoy ganando su dinero yo casi siempre que estoy vendiendo gana mucho más el cliente que yo porque lo que le estoy dando es mucho más valioso es incluso 10 veces más valioso de lo que él me está dando por mi producto porque son 13 años de formación son 200.000 euros que yo invertí en mi formación entonces yo sé que él está ganando mucho más cuando me está comprando a mí y para mí esa es la venta más eficiente cuando tú le estás haciendo un regalo a la otra persona ¡Suscríbete al canal!